La ola de frío siberiano que afecta a toda Europa llegó a Italia, provocando copiosas nevadas en el norte y un frío intenso que llegó hasta los 20 grados bajo cero en algunas localidades. A pesar de las dificultades del tráfico, los romanos y turistas están disfrutando de la inusual nevada y de la belleza de los monumentos de la capital, como el Coliseo, cerrado por condiciones climáticas, o la Plaza de San Pedro, cubierta totalmente de blanco. Ya se han acumulado varios centímetros, lo que está provocando problemas de circulación, mientras que los colegios permanecen cerrados debido a la llegada de esta ola de frío. En los aeropuertos de la capital, por el momento, no se registran cancelaciones, pero se acumulan retrasos en las salidas. La última vez que había caído una nevada de tales características en la capital italiana fue en el año 2012.